a nuestra siguiente invitada y yo tengo el placer de compartir en esta oportunidad con una mujer que ante todo es madre que nos va a demostrar que esto de una vida saludable no es tan complicado como no lo planteamos y el tema pues ahí está ella es una mujer igual emprendedora empresaria tiene más de 20 años en el ámbito del fitness y viene a demostrarnos con hechos con su propia evidencia que primero el tener tres hijos no es una excusa para usted no preocuparse por su salud y que luego esto no es tan complicado como nos lo planteamos doy la bienvenida a Raquel González con nosotros bienvenida que gusto todos los aplausos así es para ti que de verdad para tu edad pocas jóvenes podrían no puedo decir podrían podrían de verdad ponerse al lado que edad tengo 48 años 48 años bien llevado tres hijas y una tengo dos de 24 que son gemelas y una de 17 años esto de la vida saludable esto del fitness que tú lo has digamos que experimentado en carne propia porque es que nos complicamos tanto si mira yo una de las cosas que siempre trato de alentar sobre todas las mujeres que somos las que más nos complicamos es a que no nos compliquemos tanto en la vida sobre todo lo primero que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar tenemos que cambiar nuestra mente tenemos que empezar a buscar herramientas que nos lleven a mantenernos bien sin estresarnos uno de los problemas más grandes hoy en día es eso el estrés nosotras queremos buscar dietas que son rápidas queremos buscar alimentos que quizás no son los los correctos para llevar entonces lo fundamental no es la meta porque nosotros siempre queremos ponernos la meta yo mi meta es mi meta es mi meta es no 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 es la meta es como tú vas transcurriendo en ese camino como poco a poco tú vas haciendo o dejando de hacer cosas para poder llevar un mejor estilo queremos ponernos dietas muy drásticas que no cumplimos sobre todo en enero eso te iba a decir que en esto de las dietas y de los ejercicios pues y todos hemos sido víctimas o igual hemos asumido esta postura de que bueno esto tiene que ser una dieta que en la que yo debo gastar más siempre se cree que una vida saludable está asociado a una compra mucho más cara en el supermercado tú que opinas al respecto es tan sencillo señor o sea el alimento mientras más natural mejor y no solamente porque te vas a ver bien no solamente porque te vas a sentir bien o sea nosotros debemos de pensar que la belleza viene de adentro hacia afuera y que cuando tú comes lo más saludable posible lo más natural posible tú estás trabajando también dentro de tus órganos así es cuando uno hace una compra no necesariamente tiene que comprar 800 mil cajas tú no necesitas ir al supermercado a leer 800 mil etiquetas la gente se vuelve lo que señores no somos químicos ni tenemos el tiempo para leer que si esto tiene 800 gramos vámonos por lo sencillo que es lo sencillo los sencillos invitación yo le invito dice bueno esta es la en el digamos la receta no complicada que ayudaría que tú logres esta meta de una vida saludable sin morir en el intento cuál es muy sencilla proteína ensaladas y carbohidratos y cuando hablo de carbohidratos hablo de carbohidratos buenos que estos son los víveres y arroz tenemos una gama de víveres espectaculares proteína todas las carnes que te gusten los pescados que te gusten huevos las grasas buenas tú quieres una grasa más buena que el aguacate y la conseguimos todos los días en la mesa aguacate ensaladas carbohidratos todo eso tú lo consigues bueno bonito y barato y no te salgas de ahí no hay por qué volverse loco o sea hay gente que igual dentro de esta dieta de repente no que tengo que comprarme estos alimentos tales con ciertas cajas particulares y marcas particulares y cosas integrales y tú nos estás invitando a apostar por el víveres claro que me llama la atención es que el alimento mira el víveres déjame decirte como carbohidratos es un alimento natural y muy bueno inclusive te voy a dar un dato que muchas personas tienen como mito la gente no come carbohidratos de noche y yo te invito a que lo hagas al revés o sea que te comas tu ensalada al día y el carbohidrato en la noche una dieta por ejemplo de un día algo que tú puedes hacer en el día tú te levantas desayunas con proteína preferiblemente tu huevito si quieres alguna salchichita pero hay personas que llegan un poquito más y comen carne mientras tú comes si tú comes carne proteína proteína en la mañana entonces tú vas a ver cómo tú tu día se sostiene más luego en la al mediodía yo te invito a que tú te comas una ensalada con proteína la que más te guste y en la noche dejamos el carbohidrato que pasa cuando como cuando como carbohidratos de noche cuál es el truco si exacto cuál es el resultado yo yo no sé si tú ha oído que por ejemplo la gente dice cuando yo como arroz yo me amemos o cuando yo me doy unas harturas que yo me amemos eso es lo que pasa cuando yo como carbohidratos en la noche el sistema del cerebro para simpático se relaja y por ende entonces tú duermes y descansas mejor y nosotros necesitamos dormir es cierto que dormir te ayuda a adelgazar dormir es uno de los factores más importantes a la hora de rebajar no solamente es dejar de comer ni yo voy a comer tal cosa no 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 el descanso es primordial cuando tú duermes tú segregas hormonas de crecimiento y por ende tú estás quemando más grasa cuando tú no duermes entonces tú elevas la hormona del cortisol que es la hormona del estrés y ahí es donde tú acumulas entonces la grasa entonces son tres cosas comer balanceado descansar y hacer ejercicio y ahí entonces en este último punto vamos a detenernos y luego de conocer como esta parte de la alimentación no tan complicada como a veces la colocamos pero si termina siendo muy saludable entremos ahora al tema ejercicio porque también ahí nos complicamos mucho entendemos que de repente esa rutina tiene que ser algo muy complicado es que sin duda yo voy a necesitar de una persona que esté totalmente al lado de mí o es que yo solamente dispongo de 30 minutos y eso tiene que ser hora y tantos a tú como lo has vivido desde tu propia experiencia y que recomienda a las personas para que puedan dentro de esa vida saludable tener el ejercicio presente mira el cuerpo está diseñado para moverse y lo peor que puede pasar es que una persona se quede sedentario usted tiene que moverse haga lo que le gusta el ejercicio o la vida fitness en general es como la música que tiene diferentes tipos de género elige la que más te gusta pero muévete si te gusta hacer pesas a tus pesas yo soy muy propesa porque es lo que me gusta pero si no tienes tiempo de ir a un gimnasio si no tienes tiempo de ponerte en una clase pues entonces yo a veces le digo a la persona mira vete a tu oficina pon unos tenis en una bolsa en una funda en un bultico y cuando tú te vayas a tu casa si tú tienes que caminar camina con tu tenis puesto o si tienes una plaza cerca dale la vuelta a la plaza dos o tres veces pero hazlo o si tienes una cuadra que es segura dale la vuelta a la cuadra 20 minutos que tú camines te va a ayudar muchísimo pero lo que necesitas es moverte claro y el baile ahí dentro de dentro de esa lo que te gusta hacer lo que no te puedes quedar sin hacer nada cuál es esa diferencia de de repente llegar a tu edad te repito en el 40 48 orgullosamente 48 porque ella me dijo dilo dilo que me hay mucha honra hay mucha honra las mujeres tienen que saber que la vida después de los 40 no termina al contrario hay que se pone buena cuál es el cuál es el truco de llegar a los 48 decir ahora es que esto se pone bueno mira yo le digo a la gente que empiecen desde ya y una cosa muy importante señores la salvación es individual qué quiere decir con esa con que tú tienes que ayudarte tú dios dice ayúdate que yo te ayudaré oye eso o sea tú tienes que ayudarte tú tú tienes que quererte tú tú tienes que amar tu cuerpo tú tienes que 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 saborear lo que tú haces todos los días no es dejar de hacer es hacer algo poco a poco que te ayude si tú eres una persona que por ejemplo estás acostumbrada a comer todos los días pan por decirte así no es que de repente tú digas bueno yo desde el lunes no como pan no eso no es verdad y haciendo el cambio no poco a poco si yo como pan todos los días y quiero quitar el pan entonces yo esta semana voy a comer pan solamente tres veces e ir poco a poco porque eso sí que no es uno de los de los que debe estar de ser primordiales en nadie una de las cosas que yo que yo elimino por completo lamentablemente es harina y azúcar estas son las dos drogas de la parte de alimentación todo lo que tenga que ver con azúcar y todo lo que tenga que ver con la harina bueno ahí está dicho hablemos un poco igual raquel de tu experiencia porque así como eres madre tiene más de 20 años en el fitness y de hecho una propuesta de gimnasio personalizado donde la gente llega va a encontrar pocas personas alrededor y puede tener digamos como que un tratamiento personalizado un acompañamiento más dirigido de que trata 4x mira 4x es un gimnasio personalizado es un gimnasio donde tú vas no pierdes tiempo tienes siempre un entrenador personal a tu lado que lleva tus rutinas diariamente va viendo cómo va tu progresión va trabajando cuáles son tus fortalezas cuáles son tus debilidades y así tú vas llevando te va llevando la progresión hasta donde tú quieras llegar es muy dirigido como te dije anteriormente porque es para personas que por ejemplo quizás tienen lesiones o no saben cómo empezar y necesitan una compañía un acompañamiento y una persona que le dé ese seguimiento continuo excelente y allí por ejemplo una rutina tipo para quienes rompiendo mitos porque es un poco esta idea de que pero si voy al gimnasio y de repente voy a estar que tiempo ¿cuánto ameritaría uno de repente dedicar a la rutina de ejercicios para decir bueno logré hoy agotar un poco todas las necesidades? mira hay algo que muchas personas hacen que de repente van y se comen un hamburgues y duran dos horas en el gimnasio porque creen que van a quemar lo que tuvieron en el gimnasio cuando uno va al gimnasio uno no puede ir pensando en que yo tengo que ir a quemar lo que me comí tú tienes que ir al gimnasio pensando en que tú estás haciendo tu ejercicio del día 45 minutos media hora no más de una hora porque no hay necesidad una persona que pasa dos horas en una elíptica dos horas en una caminadora no está haciendo nada entonces si tú vas a caminar de por lo menos 30 minutos yo creo que es suficiente si vas a hacer una rutina de pesas 45 minutos una hora también es suficiente pero ya después de ahí ya tu cuerpo no va a ser más de lo que tuvo que hacer importante Raquel antes de despedirte quisiera aprovechar como compartir un poquito de tu experiencia en el tema de cómo optimizar todos los alimentos que tú compras hoy hay una fecha muy especial que vamos a compartir en breve posterior a la entrevista y quisiera ver en tu caso particular para hablarlo de la experiencia como tú de repente dices espérame si yo compro esta cantidad de alimentos no me puede quedar esta sobra que yo desperdice que bote tengo que aprovechar y digamos utilizar todo lo que tengo y que no se desperdice nada como lo logras mira yo creo que ya tengo bueno ya yo voy al supermercado como medida que te iba a decir que uno de los trucos que hago siempre cuando voy al supermercado es que cuando usted vaya al supermercado trate de ubicar el supermercado en forma y todo lo que le quede alrededor o sea la forma circular es donde están los alimentos de mejor calidad y naturales donde están los víveres las carnes las ensaladas ya luego todo lo que te queda en las góndolas son alimentos procesados que son los alimentos de caja los alimentos de funda que son lo que debemos evitar entonces o sea que nuestros pasillos amigos son esos pasillos que quedan vaya todo alrededor vaya alrededor que ahí es donde usted va a encontrar lo más saludable luego haga su buena compra de víveres sus carnes sus buenas ensaladas y ya después de ahí bueno vamos a suponer si yo tengo que cocinar vamos a suponer un pollo al mediodía y con ese pollo yo me como mi ensalada verde o me hago o me como mi pollo con aguacate pues entonces si sobró ese pollo yo en la noche lo que hago es que preparo un víveres preparo una batatica o preparo unos guineitos y entonces ese pollo que me restó me lo como entonces con el carbohidrato y si tú te mantienes así mira tú no estás gastando estás alimentándote súper bien y vas a mantenerte con una vida más saludable y te vas a sentir mejor buenísimo mientras más azúcar tú le das al cuerpo más azúcar el cuerpo te va a pedir es como una droga es una droga entonces mientras mejor tú comes el cuerpo te va a responder mejor al otro día vas a rendir al otro día vas a trabajar mejor y te vas a sentir diferente buenísimo yo creo que ahí los trucos que has dado son claves y ahí rompen un poco el mito de que esto no es posible de que hay que esperar enero para comenzar de que siempre hay que esperar el próximo lunes para de repente arrancar una dieta y terminamos nunca haciéndolo así que nunca la hacemos ahí está la clave que quisiera igual compartir Raquel dónde está Forex para las personas que de repente dicen mira esta propuesta diferente a otras me parece más interesante mira nosotros estamos en la Torre Martí que es en la Rafael Augusto Sánchez esquina Weston Churchill ahí está el gimnasio igualmente también están mis redes si en algún caso quieren alguna pregunta que si es Raquel terminada en CH23 ahí también me pueden contactar y la red de gimnasio que es 4x.do muy bien 4x.do ahí puedes seguirle ver mucha más información inspirarse hacia una vida saludable recuerde que es posible tener una vida saludable sin morir en el intento y Raquel González ha venido aquí para demostrarlo una mujer empresaria madre de tres hijos y hay que verla gracias de verdad gracias por por inspirar con tu ejemplo con tu vida y con lo que has compartido y vamos a empezar vamos a empezar no hay que empezar no hay que esperar luna claro que si no hay que esperar luna hoy mismo hoy que es a propósito también una fecha muy especial en este jueves queremos igual Raquel te comento hacernos eco de de una celebración que nos invita a no desperdiciar hoy es el día internacional de concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentos así que luego de una buena conversación y el ejemplo también de Raquel en el en el particular vamos a compartir esta fecha